Los consumidores tienen un rol activo en el cuidado de los precios con la ayuda de distintas aplicaciones para teléfonos celulares y la participación en las redes sociales. Hoy se presenta Preciosa, una aplicación de código abierto destinada a facilitar el relevamiento de precios y a encontrar las mejores ofertas entre distintas cadenas de supermercados. La iniciativa, que se podrá descargar en las próximas semanas desde PreciosDeArgentina.com.ar, incentiva a los usuarios a compartir los valores de los artículos, así como la dirección de los comercios, para elevar la eficiencia del control ciudadano. Los interesados también pueden intercambiar información en Facebook a través de Preciosa, PreciosDeArgentina y en Twitter, arroba PreciosApp. Hasta ahora, hay más de 9.000 productos relevados en 300 supermercados de todo el país. Además, con el lanzamiento de aplicaciones para iPhone y sistemas operativos Android, los consumidores pueden saber si los montos que aparecen en las góndolas respetan el acuerdo de PreciosCuidados. Preciosa se suma a otras aplicaciones, como PreciosOK y PreciosCuidados, que permiten escanear el código de barras de los productos para chequear los precios y denunciar a los supermercados que no cumplan el acuerdo.